Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días, con su permiso señor presidente. Quiero hacer mención que subestimar a las personas es un completo acto discriminatorio y eso es lo que el Estado está haciendo con los que son derechohabientes del régimen voluntario. Si el presidente Peña Nieto está pidiendo un sistema universal de salud, no es poca cosa lo que hoy estamos posicionando el grupo parlamentario del PRD, que va en contra de esta iniciativa que es completamente negativa para los que no tienen mayor oferta de servicios en materia de salud que el decálogo que brinda el 77% en este país, el seguro popular, que es completamente impopular. El día de ayer, 3 de diciembre, hablábamos de los que somos discapacitados. Yo quiero pensar que habemos más de uno que somos discapacitados porque 6 millones con capacidades diferentes no podemos estar pensando en que si el Consejo Técnico del Seguro Social puede o no darnos la oportunidad de recibir la atención universal. Cuando hablamos de la universidad de los servicios, pero al mismo tiempo estamos hablando completamente de un régimen que hoy está en un estado deficitario, bueno, si el Seguro Social va a ser quien licite los 42 mil millones de pesos en materia de fármacos y tendremos un ahorro de 5 mil millones, ¿por qué no cubrir este déficit que tiene el régimen voluntario de atención en servicios de salud para que podamos continuar porque no podemos avanzar pensando en retroceder? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros pensamos en retirar el régimen voluntario o el seguro de las familias y al mismo tiempo estamos pensando en hacer integración de servicios, cuando que este país es completamente disímbolo, hay partes que son industriales, hay partes completamente de donde yo vengo que es el agua, que son agrestes y que a pesar de ser zona agrícola, el Seguro Social, a pesar de la cuota patronal, no tiene los indicadores para poner hospital en zonas bananeras, en zonas plataneras, que no nada más para Tabasco, es igual para Colima y para otros estados que son subtropicales. Desde 1997 el poder adquisitivo ha sido menor del salario mínimo y tiene que ver inherentemente con esta condicionante. No podemos hablar de salud y seguir hablando de salud porque estamos subestimando. Nosotros ya tenemos para lo referente a salud el artículo cuarto constitucional que es completamente salud para todos los nacionalizados o completamente naturalizados mexicanos. El grupo parlamentario del PRD, en mi nombre propio y en nombre propio, no estamos a favor de esta reforma, estamos a favor de que se cubra el déficit de esta reforma, de este seguro voluntario de la familia, para que podamos tener más acceso a la salud, que es algo de lo que estamos adoleciendo permanentemente en todo el país. Las zonas industriales tienen mejores indicadores para hospitales de alta especialidad, para hospitales generales, pero ya se está pensando en catálogos de servicio para la subrogación, que es finalmente hacia donde va este sistema de iniciativas para privatizar la salud, que es lo que no debemos de hacer. La privatización, aunque exista la participación pública y privada, no debe de ser en todos los ámbitos, mucho menos en el régimen que debe de ser el voluntario y que alcanza uno a pagar como cuota. Pero esa escala que están poniendo de 0 a 19, de 889 pesos y de 60 a 65, de 2.630, es completamente inalcanzable para alguien que hoy no alcanza a cubrir las necesidades básicas como son las de la canasta básica. Compañeras y compañeros diputados, no subestimemos, no actuemos sin conciencia, tenemos la oportunidad de generar un cambio transformador y ese es el cambio en el que tenemos que actuar todos. Desde esta máxima tribuna le pido al Ser Supremo por la salud de mi amigo y compañero de todos ustedes, Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder máximo. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.